Existen estudios que podemos hacer de cero prevalencia, es decir, evaluar la exposición de la enfermedad en ciertos grupos poblacionales, como les mencionaba, los grupos de riesgo, y estos son ensayos inmunológicos que dosan anticuerpos para ver si es que el paciente ha tenido o no la enfermedad. Esa es una manera indirecta de revelar la infección. También tenemos estudios a nivel genómico, a nivel genético, en el cual podemos realizar PCRs para determinar la presencia del virus, no solo en lesiones donde se manifiesta usualmente la enfermedad, sino también sospechamos que los portadores pueden tener este virus en la región faringea. Es más, nosotros cuando realizamos la toma de muestra para estos pacientes, incluimos la zona faringea, solo que actualmente está circunscrito, la vigilancia epidemiológica se circunscribe a casos sintomáticos, pero no se está rastreando pacientes con datos de estos casos sintomáticos o que no presenten síntomas. Creemos nosotros que es justamente en esta población donde se podría incidir. De otro lado, también podemos investigar en animales este evento. Podemos realizar búsqueda a nivel genómico en animales principalmente de compañía, los que tienen contacto estrecho con el ser humano, porque ya se han notificado en CANES, por ejemplo en España, algunos eventos ocasionales de esta transmisión. Queremos saber si es que esto no deja de ser solo una anécdota, un caso puntual o es la norma. Lo que sabemos es que los últimos reportes notifican estos 33 casos. Sin embargo, es preciso mencionar que desde el brote inicial del 2022 no es que haya desaparecido el virus del mundo, sino que se han mantenido de manera sostenida las transmisiones, pero principalmente circunscrita a cierto grupo de riesgo, cierta población en específico. Principalmente, de manera epidemiológica, nosotros lo denominamos el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. No es que sea exclusivo de esta población, pero el grueso de los casos se han circunscrito en este grupo. Esta enfermedad se manifiesta en tres fases. La primera fase, el periodo de incubación que oscila entre 5 a 7 días, puede extenderse incluso hasta 21 días, no presenta ningún signo ni síntoma. En la segunda fase, que va de 0 a 5 días, podemos tener signos y síntomas como fiebre, cefalea, dolores musculares, linfadenopatías, pero es en la tercera fase donde se hace más evidente la enfermedad, con la presencia ya de lesiones dérmicas, en las cuales se manifiestan como vesículas, es decir, ampollas llenas de líquido transparente, o pústulas, vesículas con ya un líquido más turbio. Es ahí donde quizás es la parte más infecciosa del infectar.